¡Hey hola Corridores! ¿Cómo están? ¿Recuerdan este momento? Posterior a esto me trasladé a Ciudad de México a encontrarme con Edgar Sánchez para saber si había obtenido su medalla pero sobre todo para hacerle esta invitación Pues en Guadalajara acabamos de abrir nuestra tienda, Corridorio Run Shop y dentro de esto implementamos el sistema Train360 no es más que estudio con fisioterapeuta, análisis de pisada, biomecánica, con cardiólogo, prueba de esfuerzo, lactato, nutrición calzado obviamente y cerramos pues con toda esta parte de conectar emociones y sobre todo buena vibra para el cerebro y para el corazón y te quiero proponer, te quiero invitar a que vayas a Guadalajara y vas a recibir todo este sistema completamente gratis para que te concientices, para que seas mejor y para que el próximo año pues de verdad ¿Qué importa que seas el último del maratón? Pero ¿qué tal que si lo acabas todavía mejor? Esa es la propuesta, ¿qué dices? ¿Cuándo vienes? Después de algunos días, el día por fin llegó y ahora estamos listos y bueno ya vamos con este tipazo que le dije pues vienes de Ciudad de México sabes cómo se maneja en una gran ciudad, maneja tú en Guadalajara vamos rumbo a nuestro corredor de Run Shop a hacer una serie de pruebas vamos a ver, ¿no? Tocayo, listo ¿Listo Tocayo? ¿Estás listo? Claro A darle cabrón La primera fase es una evaluación funcional para saber conceptos básicos de su salud además de saber sus motivaciones, sus razones que lo tienen acá y también si ha tenido lesiones o problemas de salud Segunda fase de nuestro sistema Estudio de pisada estática y de biomecánica sobre banda En esta fase, Edgar Sánchez a través del experto conocerá cuál es su tipo de pisada, su técnica de carrera, si es la correcta cómo mejorarla y todo para evitar posibles lesiones Ya conocemos el tipo de pisada que tiene Edgar Pronación entonces ahora veamos calzados adecuados para este tipo de pisada y sobre todo para sus condiciones físicas y metas deportivas Otra de las fases sumamente importantes la prueba de esfuerzo BOMAC y lactato En esta fase, el médico del deporte analizará las condiciones físicas de Edgar Sánchez y sobre todo le dará las bases para tener unos mejores entrenamientos y cuidar de mejor forma su salud Ahora pasemos a otra de las fases importantes que son la base de cualquier atleta de cualquier nivel El nutriólogo conocerá los estilos y los hábitos de alimentación de Edgar Sánchez y sobre eso se trabajará para conocer cómo puede desarrollar su potencial a través del alimento y cómo tener un plan de alimentación específico para las rutinas que él realiza Y bien corredores, aquí concluimos dentro de Corridor y Run Shop la aplicación del sistema Train360 en Edgar Sánchez Él ya tiene información de valor para que la ponga a prueba en cada entrenamiento en cada competencia porque el objetivo es ese que él sea más eficiente en su próxima meta Eso es nuestro objetivo Recuerda que esto está pensado para principiantes hasta avanzados Aquí en Corridor y Run Shop, sistema Train360 ¡Bye Corridores!